La Palabra de Dios Había un nombre de Zorá del clan de Dan que se llamaba Manoaj Su mujer era estéril y no tenía hijos El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo Tú eres estéril y no has tenido hijos Pero vas a concebir y a dar a luz un hijo Ahora deja de beber vino o cualquier bebida fermentada Y no comas nada impuro Porque concebirás y darás a luz un hijo La navaja nunca pasará por su cabeza Porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos La mujer fue a decir a su marido Un hombre de Dios ha venido a verme Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios Yo no le pregunté de dónde era Ni él me dio a conocer su nombre Pero me dijo concebirás y darás a luz un hijo Queridos amigos y así continúa esta hermosa historia Que recibe la esposa de Manoaj Concebirás un hijo a pesar de ser estéril Porque hay tanto mensaje en este día Que ya estamos queridos amigos en esta última semana Preparando el nacimiento de Cristo Y aquí nos está diciendo que nada dice Tienes que tomar Ni vino fermentado, ni bebida fermentada Ni cortarás el pelo, etc. Nada externo queridos amigos Porque nosotros hacemos nacer a Dios desde adentro Desde esa misma naturaleza que el Señor ya nos ha dado Diga tuya lleva a ñan de ñamuí La ñan de esperanza, la ñan de confianza En cosas externas, cosas falaces Porque cuando te está hablando del vino Es decir de la bebida embriagante Quiere decir que vos ni tenés conciencia De lo que vos estás haciendo Sin embargo Dios actúa en nuestra historia La encarnación quiere decir un Dios Que entra en nuestra vida Reyejezakwamanayepa Baepalareyapohamba Ebepa O consistilan de cambio ¿En qué estás cambiando? ¿Cuál es tu nueva actitud? Porque eso significa la vida nueva El nacimiento de Cristo En nuestra sociedad En nuestra familia En nuestro corazón Queridos amigos Que nada externo Sea lo que nos cambie Sino que verdaderamente Lo que sale desde adentro Lo que sale del corazón Ese compromiso real Desde nuestra vida En confrontación Con la propuesta de Dios Y que la bendición del Señor Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Que es tan importante Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Gracias por ver el video.